En el tumultuoso panorama de la historia militar de Israel, un nombre destaca como símbolo de determinación inquebrantable y liderazgo sin parangón, Moshe Dayan. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el soldado de más alto rango de Israel, la trayectoria de Dayan es nada menos que extraordinaria, aunque esté manchada de controversias. En este vídeo profundizaré en la vida de Moshe Dayan, el soldado de más alto rango de Israel, y en su trayectoria hasta convertirse en una leyenda militar. El inicio de una leyenda. La historia del soldado de más alto rango de Israel, Moshe Dayan, comenzó el 20 de mayo de 1915 en el Kibbutz de Gania Aleph, cerca del Mar de Galilea, en Palestina. Al crecer en una comunidad agrícola, el joven Moshe estuvo expuesto a las dificultades y los desafíos de la vida rural desde una edad temprana. Pero fue también en esta comunidad tan unida donde desarrolló un fuerte sentido de la camaradería y una profunda conexión con la tierra. Aunque no se conocen muchos detalles íntimos de la infancia de Moshe Dayan, es seguro suponer que sus padres desempeñaron un papel importante en la preparación para la grandeza que le esperaba. Su padre, Shmuel Dayan, era un miembro destacado de la comunidad. Y su madre, Dévorah, que ha sido descrita en varias ocasiones como su pilar de fortaleza y apoyo inquebrantable, impulsado por el deseo de marcar la diferencia en el mundo, Moshe puso sus miras en un camino que le levaría a la grandeza. Tenía solo 15 años cuando se alistó en la Haganah, una organización paramilitar judía que más tarde se convertiría en la fundación de las fuerzas de defensa israelíes, IDF. Esto marcó el comienzo de su extraordinaria carrera militar, que se extendería durante más de cuatro décadas y le valdría el título de soldado de más alto rango de Israel. Los primeros años de Moshe en la Haganah estuvieron llenos de intenso entrenamiento, en el que aprendió el arte de la guerra y la importancia del pensamiento estratégico. Sus dotes naturales de liderazgo no tardaron en hacerse evidentes y fue ascendiendo en el escalafón, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros y superiores. A medida que aumentaban las tensiones en la región, Dayan se fue comprometiendo cada vez más con la causa sionista. En 1936 estalló la revuelta árabe, que supuso una importante amenaza para los asentamientos judíos. Dayan participó activamente en la defensa de estas comunidades, demostrando su valentía y perspicacia táctica. Como joven oficial, dirigió audaces operaciones contra los insurgentes árabes, demostrando un valor y una brillantez táctica superiores a los de su edad. Su capacidad para pensar con rapidez y adaptarse a situaciones cambiantes le valió la reputación de comandante intrépido e ingenioso. Un acontecimiento concreto durante la revuelta árabe puso de manifiesto las excepcionales dotes de liderazgo de Moshe. Según algunas fuentes, en 1938 un grupo de rebeldes árabes atacó el asentamiento judío de Nahalal, amenazando la vida de sus habitantes. Sin vacilar, Moshe organizó un contraataque, dirigiendo un pequeño grupo de combatientes para repeler a los asaltantes y garantizar la seguridad de la comunidad. Este acto de valentía no sólo salvó vidas, sino que consolidó la posición de Moshe como estrella emergente dentro de la hágana. A medida que aumentaban las tensiones en la región, la dedicación de Moshe a la causa sionista se hacía más fuerte. Creía firmemente en el establecimiento de una patria judía en Palestina y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para defender a su pueblo y su derecho a la autodeterminación. Cuando la Segunda Guerra Mundial hacía estragos, Moshe se alistó en el ejército británico. Esta decisión marcó un importante punto de inflexión en su carrera militar, ya que luchó junto a las fuerzas aliadas contra las potencias del eje. Sus experiencias durante la guerra dieron forma a su comprensión de la guerra y le proporcionaron valiosos conocimientos sobre estrategia y táctica militar. Pero fueron las secuelas de la Segunda Guerra Mundial las que sentarían las bases para la creación del Estado de Israel y catapultarían a Moshe Dayan al primer plano de la historia de la nación. Los horrores del holocausto y la difícil situación de los refugiados judíos, que buscaban un refugio seguro, intensificaron la urgencia de una patria judía. Moshe, impulsado por un profundo sentido del deber, se dedicó a la causa de establecer un Estado judío independiente. Aunque la guerra aportó a Moshe una gran experiencia, también le pasó factura. Mientras contribuía al esfuerzo bélico, Moshe sufrió una herida que le cambió la vida. En medio del caos y los disparos, la bala de un francotirador le alcanzó en la cara, causándole graves daños en el ojo izquierdo. El dolor insoportable y la pérdida de visión podrían haber destrozado fácilmente el espíritu de un hombre menor, pero no el de Moshe Dayan. A pesar de las secuelas físicas y emocionales, Dayan se negó a Dejar que este contratiempo lo definiera. Estaba decidido a seguir sirviendo a su país y dirigiendo a sus tropas, aunque eso significara adaptarse a una nueva realidad. Fue entonces cuando tomó la decisión de Leveron Parkey en el hoyo, no como símbolo de debilidad, sino de fuerza y resistencia. El parche se convirtió en una parte icónica de la personalidad de Dayan, reconocible al instante por personas de todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de su inquebrantable compromiso con su nación y de su capacidad para superar la adversidad. Pero la historia del parche va más allá de su significado simbólico. La decisión de Dayan de llevar el parche en el ojo no era sólo una cuestión estética o de conveniencia. También tenía una finalidad práctica. La pérdida de percepción de la profundidad y de visión periférica en su ojo izquierdo le dificultaba evaluar con precisión las distancias y percibir su entorno. El parche ocular le ayudó a paliar algunos de estos problemas, reduciendo las distracciones visuales y permitiéndole concentrarse en la tarea que tenía entre manos. En años posteriores, el parche se convirtió en fuente de curiosidad y especulación. Circularon rumores sobre el verdadero alcance de la lesión de Dayan y las razones por las que había decidido llevar el parche. Algunos especulaban con que había perdido el ojo en un acto heroico de valentía, mientras que otros creían que era un movimiento estratégico para intimidar a sus enemigos. Llevar el parche en el ojo fue una decisión personal que Dayan tomó por su deseo de seguir sirviendo a su país y liderando a sus tropas. Era un testimonio de su resistencia y determinación, un recordatorio visual de los sacrificios que había hecho en defensa de Israel. Además de todo lo que simboliza, el parche ocular también tuvo un profundo impacto en el propio Dayan. Se convirtió en parte de su identidad, un recordatorio visible de las batallas que había librado y los retos que había superado. El camino hacia el rango más alto. Aunque Dayan tuvo que llevar el parche en el ojo el resto de su vida, eso no le impidió ascender en el escalafón y contribuir activamente en el frente de guerra. A medida que aumentaban las tensiones entre las comunidades judía y árabe, se hizo evidente la necesidad de una fuerza militar unificada. En 1947, la Haganah se fusionó con otros grupos paramilitares judíos para formar las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. Dayan, con su amplia experiencia y su probado liderazgo, ascendió rápidamente en las filas de las recién formadas IDF. El año 1948 marcó un punto de inflexión en la carrera militar de Dayan. Con la declaración del Estado de Israel y la posterior guerra árabe-israelí, Dayan se encontró en primera línea de la batalla por la supervivencia. Como comandante del 89º Batallón de las IDF, dirigió a sus tropas en operaciones críticas, como la defensa de asentamientos judíos y la liberación de zonas estratégicas. El liderazgo de Dayan durante la guerra se caracterizó por su audacia y sus tácticas innovadoras. Empleó estrategias poco convencionales, como incursiones nocturnas y ataques por sorpresa, para imponerse a fuerzas árabes más numerosas y mejor equipadas. Estas tácticas, combinadas con su inquebrantable determinación, desempeñaron un papel importante en la victoria de Israel en la guerra. Tras la guerra, la reputación de Dayan como genio militar creció exponencialmente. Fue ascendido al rango de general de división y nombrado comandante del mando sur, responsable de la defensa de las fronteras meridionales de Israel. La visión estratégica de Dayan y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes fueron decisivas para garantizar la seguridad de Israel frente a las continuas amenazas. En 1953, Dayan fue nombrado jefe de Estado Mayor de las FDI, el cargo de más alto rango en el ejército israelí. Este nombramiento consolidó su estatus como una de las figuras militares más influyentes y respetadas de Israel. El mandato de Moshe Dayan, como soldado de más alto rango de Israel, estuvo marcado por una serie de importantes contribuciones y logros que consolidaron su legado como uno de los líderes militares más influyentes de la historia de la nación. Desde sus decisiones estratégicas en el campo de batalla hasta sus esfuerzos diplomáticos para asegurar los intereses de Israel, Dayan dejó una abuela indelible en el panorama militar del país. Uno de los logros más notables de Dayan fue su papel en la crisis de Suez de 1956. Como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, en aquel momento, Dayan desempeñó un papel crucial en la planificación y ejecución de la campaña militar junto con Francia y el Reino Unido. El objetivo de la operación era recuperar el control del canal de Suez, que había sido nacionalizado por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. La brillantez estratégica y las tácticas audaces de Dayan condujeron a una rápida victoria israelí, que aseguró el acceso del país a esta vía fluvial vital. Tras la crisis de Suez, Dayan reconoció la importancia de mantener una fuerte disuasión frente a posibles adversarios. Abogó por el desarrollo de las capacidades militares de Israel, incluida la adquisición de armamento avanzado y el establecimiento de una sólida industria de defensa. La previsión y el compromiso de Dayan con la modernización de las IDF sentaron las bases de la superioridad militar de Israel en la región. Aunque el ascenso de Dayan en el escalafón militar fue notable, sus ambiciones iban más allá del campo de batalla. Reconoció la importancia de la diplomacia y el liderazgo político para forjar el futuro de Israel. La trayectoria política de Dayan comenzó con su elección a la Knesset, el parlamento israelí, donde sirvió durante más de dos décadas. Durante este tiempo, ocupó diversos cargos de alto rango en el gobierno, entre ellos los de ministro de Agricultura y ministro de Defensa. Su amplia experiencia en los ámbitos militar y político le convirtieron en una fuerza formidable en la política israelí. Una de las contribuciones más significativas de Dayan fue su participación en los acuerdos de Camp David y el posterior Tratado de Paz con Egipto. Como ministro de Asuntos Exteriores, desempeñó un papel clave en la negociación de estos acuerdos históricos que trajeron una nueva era de estabilidad y cooperación a la región. Los incansables esfuerzos y las dotes diplomáticas de Dayan fueron decisivos para hacer realidad este logro sin precedentes. Ya estaba sentando las bases para convertirse en un héroe nacional, pero el título se consolidó con su papel en la Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días. La verdadera capacidad de liderazgo de Dayan se puso a prueba durante la Guerra de los Seis Días y se ganó el respeto mundial por su liderazgo durante la guerra. En los meses previos a la guerra, las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes llegaron a un punto de ebullición. Los estados árabes, liderados por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, habían intensificado su retórica y su despliegue militar, amenazando con borrar a Israel del mapa. En respuesta, los dirigentes israelíes, incluido el primer ministro Levi Eshkol, sabían que tenían que actuar con rapidez y decisión para garantizar la supervivencia de su nación. Dayan, que había sido nombrado ministro de Defensa de Israel pocas semanas antes de la guerra, desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de la campaña militar, su experiencia en estrategia militar y su profundo conocimiento del terreno, y la política de la región le convirtieron en un activo inestimable para el esfuerzo bélico de Israel. Uno de los movimientos más impactantes y audaces orquestados por Dayan fue el ataque preventivo contra la fuerza aérea egipcia. En la mañana del 5 de junio de 1967, aviones de combate israelíes atacaron por sorpresa a los aerodromos egipcios, inutilizando su poder aéreo. Este audaz movimiento no solo neutralizó y una amenaza significativa, sino que también envió un poderoso mensaje a los enemigos de Israel de que se enfrentaban a un adversario formidable. Por impresionante que parezca, la contribución de Dayan fue mucho más allá del ataque inicial. A medida que se desarrollaba la guerra, desempeñó un papel crucial en la coordinación de las operaciones terrestres y en garantizar el éxito de los objetivos militares de Israel. Su capacidad para adaptarse a circunstancias rápidamente cambiantes y tomar decisiones en fracciones de segundo en el campo de Batalla resultó decisiva para la rápida y decisiva victoria de Israel. Otro momento emblemático de la guerra se produjo el 7 de junio de 1967, cuando las fuerzas israelíes capturaron la ciudad vieja de Jerusalén. Dayan, conocido por su emblemático parche en el ojo y su aspecto rudo, reconoció la importancia de capturar Cisjordania, no solo por su valor estratégico, sino también por su significado histórico y religioso. Cisjordania, que había estado bajo control jordano desde la guerra árabe-israelí de 1948, albergaba muchos lugares bíblicos, como Hebrón, Belén y Jericó. Dayan comprendió que recuperar estas zonas no solo reforzaría la seguridad de Israel, sino que también fortalecería sus lazos históricos y culturales con la tierra. Tras conquistar la zona, Dayan se plantó ante el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, y declaró, hemos regresado al más sagrado de nuestros lugares santos, para no separarnos de él nunca más. Esta poderosa declaración cautivó los corazones y las mentes de personas de todo el mundo, y consolidó el estatus de Dayan como héroe nacional. Pero el papel de Dayan en la guerra de los seis días no estuvo exento de polémica. Aunque sus logros militares fueron ampliamente celebrados, su enfoque de los territorios ocupados y el trato a los palestinos suscitaron críticas tanto dentro como fuera de Israel. Algunos lo veían como un realista pragmático, dispuesto a tomar decisiones difíciles en interés de la seguridad nacional, mientras que otros lo consideraban un intransiguiente de línea dura. Independientemente de la perspectiva de cada uno, no se puede negar la huella indeleble que Moshe Dayan dejó en la historia de Israel y de Oriente Próximo. Su liderazgo durante la guerra de los seis días puso de manifiesto su genio militar y su pensamiento estratégico. Aunque la toma de Cisjordania y Jerusalén, este fue un importante logro militar, también planteó a Israel un complejo dilema. Los territorios albergaban una gran población palestina y su futuro estatus se convirtió en una cuestión polémica. Dayan, conocido por su pragmatismo, abogó por una política de mantener lo que tenían en lugar de buscar la anexión inmediata. Este planteamiento permitió a Israel mantener el control sobre los territorios, dejando al mismo tiempo la puerta abierta a futuras negociaciones. El papel de Dayan en la guerra de los seis días se extendió más allá del campo de batalla. Como ministro de defensa de Israel, era responsable de coordinar la estrategia militar global del país y garantizar el buen funcionamiento de las fuerzas armadas. Su capacidad de liderazgo y de toma de decisiones se pusieron a prueba mientras navegaba por las complejidades de una guerra con múltiples frentes. Una de las revelaciones más impactantes sobre el papel de Dayan en la guerra fue su voluntad de asumir riesgos y tomar decisiones audaces. Comprendía que en la guerra dudar podía ser fatal y no temía aprovechar las oportunidades cuando se le presentaban. Esta audacia quedó patente en la audaz toma de los saltos del Golán, una meseta estratégica que había estado bajo control sirio desde 1948. La decisión de Dayan de atacar por sorpresa las posiciones sirias, fuertemente fortificadas, cambió las reglas del juego y permitió a las fuerzas israelíes imponerse y obtener una victoria decisiva. Cuando el polvo se asentó tras la guerra de los seis días, el papel de Moshe Dayan en la configuración del futuro de Israel y de los territorios ocupados siguió evolucionando. Con los territorios bajo control israelí, Dayan se enfrentó al reto de mantener la seguridad al tiempo que atendía las necesidades y aspiraciones de la población palestina, pero no se amilanó. Una de las iniciativas clave que Dayan encabezó fue el establecimiento de la administración civil en Cisjordania y la franja de Gaza. Reconociendo la necesidad de gobernanza y desarrollo de infraestructuras, Dayan trató de mejorar la vida de los palestinos que vivían bajo control israelí. Se construyeron escuelas, hospitales y carreteras, y se hicieron esfuerzos para estimular el crecimiento económico y las oportunidades de empleo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, persistieron las tensiones entre israelíes y palestinos. La propia ocupación se convirtió en fuente de resentimiento y resistencia, lo que provocó actos esporádicos de violencia y protestas. Dayan, siempre pragmático, comprendió que una solución a largo plazo requería algo más que el desarrollo de infraestructuras. Era necesario abordar las reivindicaciones y aspiraciones políticas subyacentes del pueblo palestino. Aunque está muy claro que Moshe Dayan fue el tipo de líder que muchos países solo pueden soñar con tener, cabe señalar que su legado está manchado por ciertas controversias. El polémico héroe israelí, Dayan, fue muy elogiado en Israel por la victoria y su liderazgo. Sin embargo, no era el héroe perfecto que el mundo parecía creer que era. De hecho, tenía un lado más oscuro que quedaba oculto en sus actos heroicos. Crecer en la pobreza hizo que Dayan ansiara ganar dinero y controlar la riqueza. Este deseo de estabilidad financiera, combinado con su fascinación por las antigüedades, preparó el terreno para las controversias que le rodearían en los años venideros. Dayan siempre había mostrado un gran interés por la historia y la arqueología, que más tarde se convertiría en una afición que moldearía su vida de formas inesperadas. De joven, Dayan visitaba a menudo a un comerciante árabe de Belén en busca de artefactos antiguos. Sin embargo, el marchante, consciente del estatus y la influencia de Dayan, no se atrevía a rechazarlo ni a cobrarle el precio real de un objeto. Era una situación que rozaba la expropiación. La intuición de Dayan para encontrar antigüedades era notable. Parecía poseer una extraña habilidad para localizar con precisión los lugares donde yacían enterrados valiosos artefactos. Esta intuición, unida a su insaciable afán por encontrar antigüedades, tal y como lo describe Trudy Dotan, una arqueóloga que conoció personalmente a Dayan, lo convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la arqueología. Cuando la carrera militar de Dayan empezó a despegar, su fascinación por las antigüedades fue en aumento. Esto reconoció el valor potencial de estos artefactos, no solo desde una perspectiva histórica, sino también como medio de beneficio personal. El ascenso de Dayan a la prominencia dentro del ejército israelí le proporcionó la tapadera perfecta para proseguir sus actividades ilícitas. Durante mucho tiempo, la reputación de Dayan como ladrón arqueológico permaneció oculta. Pero como dice el refrán popular, no hay nada oculto bajo el sol. Las actividades ilegales de Dayan acabarían un día saliendo a la luz y extendiéndose como un reguero de pólvora. Durante tres décadas se aprovechó de su posición y utilizó unidades militares bajo su mando para localizar y recuperar objetos para su colección personal. El saqueo de Dayan se extendió no solo a yacimientos arqueológicos dentro de Israel, sino también a territorios conquistados por el ejército israelí. A la comunidad arqueológica le resultó difícil enfrentarse a Dayan. Su condición de héroe nacional, sobre todo tras las victorias de Israel en las guerras de 1956 y 1967, le protegió del escrutinio. Los arqueólogos, que deberían haber estado a la vanguardia de la condena de sus acciones, permanecieron en silencio, temiendo las consecuencias de desafiar a un hombre de la talla de Dayan. Uri Avneri, antiguo director de una revista y miembro radical de la Knesset, hizo campaña incansablemente contra las actividades de Dayan. Avneri se enfrentó a una inmensa reacción violenta por sus esfuerzos, experimentando un intenso odio tanto de la Knesset como del público en general. El nivel de animosidad dirigido contra Avneri pone de relieve hasta qué punto las acciones de Dayan fueron protegidas y veneradas por muchos. El escandaloso alcance del robo arqueológico de Dayan fue sacado a la luz por un periodista israelí llamado Shush Mullah. Mullah descubrió una serie de fotografías tomadas por un piloto de helicóptero militar israelí que proporcionaban pruebas innegables de un incidente de robo que tuvo lugar poco después de que el ejército israelí capturara el Sinaí en 1956. Las fotografías captaban las secuelas de la visita de Dayan a Sarabit al-Jadim, un antiguo santuario egipcio dedicado a la diosa Hathor. Este lugar, en la cima de una montaña, situado en el sur del Sinaí, era conocido por sus estelas, pilares de piedra adornados con jeroglíficos y tallas. Apenas tres semanas después de la toma israelí del sur del Sinaí, Dayan se encargó de traer a Israel III de estas estelas. La misión se consideró de importancia nacional, pero se mantuvo en secreto. El piloto del helicóptero asignado para transportar las estelas recuerda vívidamente los retos a los que se enfrentaron. La espesa niebla oscurecía su visión mientras sobrevolaban el Sinaí, inutilizando sus mapas. La escasez de suministros de gasolina y una tormenta de arena que se avecinaba se sumaron a las dificultades que encontraron. A pesar de estos obstáculos, el equipo localizó finalmente a Sarabit al-Jadim. Las fotografías captaban al piloto y a tres soldados de pie, orgullosos, delante de una estela de tres metros de altura, con otras visibles al fondo. Otra fotografía mostraba el helicóptero AES-55 en vuelo, levando de vallo la estela de media tonelada. La falta de responsabilidad a la hora de informar al ecuaipo del peso provocó un percance cuando un conductor, inconsciente del verdadero peso de la estela, la de Yokaer, lo que provocó una grita en la tala de tres y its ayos de antigüedad. Estas impactantes fotografías proporcionaron una prueba innegable de la implicación de Dayan en el robo arqueológico. Ofrecían una idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para adquirir objetos valiosos para su colección personal. A medida que la carrera militar y política de Dayan progresaba, su reputación de ladrón arqueológico empezó a perseguirle y a empañar su Imagen. Dayan sufrió un par de reveses en la guerra del Yom Kippur de 1973, con Egipto y Siria que destruyeron aún más su Imagen, haciendo que muchos se cuestionaran la verdadera naturaleza de este venerado líder militar. A pesar de las controversias que le rodearon, el legado de Dayan como héroe nacional permaneció intacto, dificultando a arqueólogos y críticos cuestionar sus acciones. A pesar de las pruebas de su implicación en robos arqueológicos, la condición de héroe nacional de Dayan le protegió de importantes consecuencias. La comunidad arqueológica, a menudo silenciosa ante sus acciones, luchó por enfrentarse a él. La campaña de Uri Avneri contra Dayan se enfrentó a un odio y una oposición intensos, lo que puso de relieve la reverencia y la protección que rodeaban a la controvertida figura. La afición secreta de Dayan resultó ser la mayor mancha en su legendaria imagen, y no pareció importarle, ya que su posición en el país era suficiente para mantenerle protegido. La muerte y el legado de un héroe. Dayan vivió una vida llena de elogios y alabanzas por su heroísmo. Pero todo lo que tiene un principio tiene un final, y la muerte de Dayan conmocionó a todo el país. El viaje hacia el final de Dayan comenzó en junio de 1979, cuando ingresó en el Centro Médico Shiva, cerca de Tel Aviv. En ese momento se quejaba de dolores en el pecho y dificultad para respirar, lo que provocó la preocupación de sus seres queridos y del público en general. El equipo médico, dirigido por el Dr. Bolaslav Goldman, realizó una serie de pruebas para determinar la causa de sus síntomas. En el primero de los tres boletines médicos, se reveló que Dayan padecía cáncer de colon. Al principio, los médicos se mostraron optimistas de que mejoraría, pero la batalla de Dayan contra el cáncer de estómago siguió intensificándose. La enfermedad, implacable en su ataque, hizo mella en su fuerza física y en su bienestar general. A pesar de todo, Dayan se mantuvo firme y demostró un espíritu extraordinario frente a la adversidad. Incluso mientras libraba su propia batalla personal, siguió participando en el discurso político y contribuyendo a la esfera pública. A lo largo de su enfermedad, el equipo médico de Dayan proporcionó información actualizada sobre su estado, ofreciendo atisbos de su vida cotidiana dentro de los confines del hospital. En un boletín de mediodía, el Dr. Goldman informó de que Dayan estaba sentado, leía periódicos y escuchaba la radio. Estos pequeños detalles retrataban a un hombre decidido a seguir conectado con el mundo, a pesar de las limitaciones físicas impuestas por su enfermedad. Los boletines del hospital se convirtieron en una fuente de esperanza y tranquilidad para el público, que esperaba ansioso noticias sobre la evolución de Dayan. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, se hizo evidente que su estado se estaba deteriorando. Los informes del hospital se volvieron más reservados, limitándose a afirmar que Dayan estaba estable y progresaba. A puerta cerrada, el equipo médico trabajaba sin descanso para proporcionarle los mayores cuidados posibles, pero la realidad de su situación era cada vez más sombría. La batalla de Dayan contra el cáncer de estómago no fue solo una lucha personal, también tuvo un profundo impacto en la nación. Como una de las figuras más prominentes de Israel, su enfermedad se convirtió en un tema de preocupación y reflexión nacional. La opinión pública se enfrentó a la muerte de un hombre que había sido símbolo de fortaleza y resistencia. La lucha de Dayan contra el cáncer le humanizó a los ojos del público, recordándoles que incluso las personas más formidables no son inmunes a los estragos de la enfermedad. La noticia de la muerte de Dayan conmocionó a la nación. El abrupto anuncio por radio de su fallecimiento provocó oleadas de dolor e incredulidad en todo Israel. La opinión pública, a pesar de estar al corriente de su lucha contra el cáncer, no estaba preparada para lo definitivo de su partida. La pérdida de una figura tan prominente, querida y admirada por su papel en la formación del Estado judío moderno, dejaba un vacío difícil de llenar. El fallecimiento de Dayan no sólo marcó el final de una vida extraordinaria, sino que también tuvo un profundo impacto en el panorama político de la nación. Como jefe de un partido de la oposición pequeño y relativamente ineficaz, su muerte dejó un vacío en la arena política. Su ausencia se sentiría profundamente, ya que su perspectiva y experiencia únicas eran insustituibles. El impacto de la desaparición de Dayan se extendió más allá del ámbito político. Fue un duro recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la mortalidad. La nación lloró la pérdida de un hombre que se había convertido en un símbolo de la fuerza y la resistencia israelíes. Los volubles cambios de lealtad y las controvertidas decisiones de Dayan quedaron momentáneamente a un lado cuando la nación se unió para honrar su memoria. Tras su fallecimiento, se celebró un funeral de Estado para honrar la vida y las contribuciones de Dayan. La nación se reunió para despedir a una figura extraordinaria que había dejado una huella indeleble en el tejido de la sociedad israelí. Su entierro tuvo lugar en la aldea agrícola de Nahalal, donde Kresiu y Dondi descansan sus padres, inmigrantes rusos. Mientras Israel loraba la pérdida de Dayan Moshe, la nación celebraba también su legado perdurable. Sus extraordinarias capacidades, su compromiso inquebrantable con el Estado de Israel y su papel decisivo en la configuración de su historia serán recordados para siempre. El impacto de Dayan en el Estado judío moderno sigue siendo un testimonio de la complejidad del liderazgo y del poder duradero de una persona para moldear el curso de una nación. Moshe Dayan vivió una vida plena y sirvió a su país con todo su corazón, lo que le valió un lugar en la historia. Aunque su amor por la arqueología desveló un lado oscuro de él, Dayan será recordado para siempre como el héroe de Israel.